Con su venia, diputada presidenta. Buenas noches, honorable Asamblea, Pueblo de México. Estamos aquí para aprobar el último proyecto de presupuesto de egresos de la exagícima quinta legislatura, un proyecto con sentido social y realista, que mantiene como prioridad bienestar del pueblo. Nuevamente, estamos defendiendo los recursos para los programas sociales, para los proyectos de infraestructura, así como el apoyo para el desarrollo social, manteniendo el sentido de austeridad republicana para las instituciones, porque ahora el presupuesto es de y para el pueblo. Y a eso a muchos no les agrada. Se acabaran los tiempos donde ahora esos de la oposición se robaban de manera monumental los recursos públicos. Gobierno tras gobierno se les hizo costumbre robar todo acompañado por el dispendio de los lujos y la frivolidad a expensas del erario. Y que lejos de bienestar a la ciudadanía, sólo daban por resultado gobernantes enriquecidos y la frivolidad a la ciudadanía, pero se les acabó. Y hoy le decimos a los privilegios que no puede haber poder judicial rico con un pueblo pobre, lo que antes ocupaban para sustentar sus lujos innecesarios, como el poder judicial con sus cochinitos dorados. Ahora se utiliza para garantizar los derechos sociales, mismos que después de cinco años de iniciar con una transformación del país, hemos aumentado en un 30 por ciento más del presupuesto para programas sociales, como son la pensión para el bienestar de adultos mayores, 465 mil millones. En materia de educación tenemos la beca Benito Juárez y la beca de media superior de 76 mil millones. Jóvenes construyendo el futuro, 24 mil millones. Y para el anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, estamos destinando 419 mil millones de pesos, es decir, un aumento del 14.9 en comparación a lo aprobado de este año. Y que los neoliberales, que no les mientan, nosotros sí estamos rescatando el campo mexicano. Se prevé para este 2024 un presupuesto en el ramo número 8, Agricultura y Desarrollo Rural, de 74 mil 109.6 millones de pesos, es decir, tres mil 581 millones de pesos adicionales. El aumento presupuestal no sólo beneficia al campo y a nuestros adultos mayores, también lo harán en materia de educación, en zonas marginadas, apoyando a nuestros jóvenes, porque siempre será mejor abrazar a los jóvenes que arrojarlos y sin condenación a los brazos de los cárteles, como los hicieron ustedes. Además, con el Plan de Atención de Población Afectada, el huracán Otis, se tiene contemplado un adelanto del pago de pensiones de programas para el bienestar por 508 millones de pesos y la ampliación de 10 mil beneficiarios para el programa Construyendo el Futuro. Concluyo, presidenta. Vamos a sacar adelante Acapulco, lo que no se ve, no se juzga, porque es importante preguntarle al pueblo su opinión misma que se ve reflejada en cada proceso. Vamos a continuar continuidad con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinman, porque el pueblo ya despertó. Este proyecto de egresos es humanista, pues vela por el bienestar de todos los desposeídos del sector que fue olvidado y denigrado por los neoliberales. Que no se les olvide, por el bien de todos, primero los pobres, ¡viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Retiro mi reserva.